Partiendo del altar, llevaremos al Señor por los hogares de nuestra ciudad. No lo hacemos para presumir ni para hacer alarde de nuestra fe, sino para invitar a todos a participar en el pan de la Eucaristía. El domingo 2 de junio, el Papa Francisco impartió una solemne bendición con la Sagrada Eucaristía desde la escalinata de la Basílica de Santa María la Mayor. El Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fue el celebrante principal en el altar de la Misa en la Basílica de Letrán. La multitud se agolpaba en las calles mientras la custodia era transportada bajo palio desde la Archibasílica de San Juan de Letrán hasta la Basílica de Santa María la Mayor. La procesión siguió la Vía Merulana, la ruta histórica que el Papa Gregorio XIII creó entre las dos basílicas durante el jubileo de 1575. Cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas y familias caminaron juntos en la procesión de una hora cantando himnos y recitando oraciones. Los turistas se detenían y los curiosos se asomaban a sus ventanas para ver pasar la presencia real de Cristo. Este año, el Papa Francisco no caminó en la procesión eucarística, pero se unió al final para la adoración del Santísimo Sacramento y para ofrecer la bendición eucarística a la multitud. A medida que aumenta el número de personas que se alejan de la Iglesia, se hacen más fuertes los llamamientos a una auténtica renovación. Pero, ¿por dónde debe empezar esta renovación? Una conferencia de teólogos alemanes trató de encontrar las primeras respuestas. El 31 de mayo se celebró en Roma un simposio titulado La renovación de la Iglesia. El objetivo de este simposio es mirar de nuevo a Cristo, porque toda renovación solo puede venir de Jesucristo. Él es la novedad por excelencia. Por tanto, si nos abrimos a Él y le dejamos entrar, abrir las puertas de par en par a Cristo, como dijo San Juan Pablo II al comienzo de su pontificado, entonces posibilitaremos también una renovación de la Iglesia. Esta, a su vez, está vinculada a la renovación de la fe. Empezó con el obispo Gregor María Anke, que habló de lo importante que es que nos basemos en nuestra tradición y partamos de lo que Cristo nos ha transmitido para luego renovar la Iglesia sobre esta base. Además, hay una dimensión moral. El profesor Bormann lo señaló en su discurso. Subrayó que tenemos que adaptar nuestras vidas al presente. El profesor Nass señaló que la renovación también aborda la vida social y que nuestras vidas deben cambiar en consecuencia. Y Julia Denzel aportó ideas sobre cómo lograrlo especialmente entre los jóvenes. El simposio fue organizado por la Societas Teologiae Ecclesiasticae, de la asociación alemana Fundatio Christiana Virtus. Markus Graulich, miembro de la asociación, subrayó cuál debe ser el primer paso hacia la renovación. La madre Teresa llegó al corazón de lo que significa la renovación de la Iglesia. A la pregunta de qué debe cambiar en la Iglesia, espontáneamente respondió, tú y yo. Sie y yo. Por tanto, es posible que la Iglesia también se renueve, como ya anunció Cristo en la Biblia. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21.6 Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. En su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, el Papa Francisco señaló que encontrarse con un migrante es encontrarse con Cristo. El pontífice insistió en que los países vecinos a zonas de conflicto se solidaricen con los desplazados. La Jornada del Migrante y Refugiado se celebrará el 24 de septiembre, bajo el lema Dios camina con su pueblo. El Papa Francisco escribió la introducción a la edición italiana del nuevo libro del sacerdote jesuita James Barnin sobre la curación de Lázaro. El Papa se ha reunido varias veces con el autor del libro, conocido por su ministerio a la comunidad LGTB. En 2023, el Papa envió una carta al jesuita subrayando las enseñanzas de la moral católica en este aspecto. El pontífice concluyó su mensaje asegurando a James Martin que rezaría por su labor. En su mensaje a los participantes de la Conferencia sobre la Vida Religiosa en Brasil, el Papa Francisco expresó su gratitud por el inmenso don de la vocación a la vida consagrada. El pontífice subrayó la necesidad de custodiar y cultivar diariamente esta vocación, para que dé frutos. Además, resaltó la importancia de mantener un diálogo constante con Jesús a través de la oración diaria y la fidelidad a los votos. El Papa Francisco condenó al asesinato de 14 católicos en República Democrática del Congo. El pontífice dijo que estas personas han dado un testimonio de martirio y explicó que fueron degollados porque eran cristianos y no querían convertirse al islam. Los medios de comunicación locales informaron que las víctimas fueron asesinadas por miembros de la milicia afiliada al ISIS, conocida como Fuerzas Democráticas Aliadas. En su discurso a los miembros de las asociaciones cristianas de trabajadores italianos, el Papa Francisco explicó que ser constructores de paz es a la vez una tarea necesaria y arriesgada. El pontífice dijo que interceder por la paz va mucho más allá de un mero compromiso político porque requiere asumir un riesgo. Añadió que en un mundo marcado por el conflicto y la división, su testimonio como artífices de la paz es más valioso que nunca. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN. El gobierno chino ha aplicado una política de libertad religiosa y no ha pretendido cambiar la fe católica. Solo espera que los líderes y educadores de la Iglesia Católica se pongan del lado del pueblo chino, al margen del control extranjero. La Santa Sede y la República Popular China nunca han mantenido relaciones diplomáticas formales. Con el Papa Francisco, ambas partes se han acercado más que nunca desde la Revolución Comunista de 1949, pero sigue siendo una relación compleja. Un acuerdo alcanzado en 2018 permite a ambas partes influir en el nombramiento de obispos católicos. Al mismo tiempo, el Vaticano instó a los católicos chinos a unirse a la Iglesia Oficial China. Hace un siglo, en mayo y junio de 1924, el primer concilio de la Iglesia Católica en China se reunió en Shanghái. Este acontecimiento histórico reunió a más de 100 obispos, vicarios generales y líderes religiosos, entre los que se encontraban por primera vez participantes nativos chinos, que podrían dar forma al futuro de la Iglesia en China. Dirigido por el arzobispo Celso Constantini, el concilio pretendía iniciar la inculturación eclesial, haciendo hincapié en la indigenización de la Iglesia China y separando las misiones de las influencias coloniales. En 1924, la Iglesia en China todavía estaba dirigida por misioneros extranjeros. El concilio de Shanghái, el primer concilio chino, impulsó la localización y la creación de una iglesia que ya no fuera misionera, sino netamente china. Eso implicaba una iglesia dirigida principalmente por clérigos y obispos chinos. Para conmemorar este acontecimiento crucial, el Vaticano organizó una conferencia. Esta se centró en el legado histórico del concilio y arrojó luz sobre las actuales tensiones que sufre la Iglesia en China. La Iglesia da muchísimo tiempo, una lunga experiencia de adaptamiento. La Iglesia tiene una larga historia de adaptación al contexto chino, que puede entenderse tanto en sentido cultural como eclesial y pastoral. Y hoy, lo que se está promoviendo en China es la adaptación al contexto político. El Papa Francisco envió un mensaje de vídeo para la conferencia. Recordar el concilio de Shanghái puede también hoy sugerir nuevos caminos a toda la Iglesia y abrir audaces sendas emprendedoras para anunciar y dar testimonio del Evangelio en el presente. Una de las intervenciones más esperadas de la conferencia fue la del presidente de la Conferencia Episcopal China, Monseñor Shen Wing. El año pasado, en abril de 2023, fue nombrado unilateralmente obispo de Shanghái sin mandato papal, rompiendo así los términos del controvertido Acuerdo Sino-Vaticano de 2018. No debemos olvidar el punto de partida con el que hoy contamos, la dedicación del arzobispo Constantini. Él, con sus esfuerzos en la predicación, pretendió arraigar el Evangelio de Cristo en suelo chino, adaptándolo a su sociedad y cultura, aunque tuviera que enfrentarse a mucha oposición. El obispo Shen Bing, presidente de la Conferencia Episcopal Católica China, un organizador organismo controlado por el gobierno y no reconocido por la Santa Sede, es el principal prelado de la Iglesia Católica Oficial China. Esta Iglesia oficial es distinta de la Iglesia clandestina, formada por católicos que se resisten al control del gobierno. Se calcula que en China viven unos 10 millones de católicos. El obispo Shen destacó la importancia de la sinización, una política destinada a hacer el catolicismo más chino y alinearlo con la ideología del Partido Comunista. En China, los sacerdotes católicos suelen poder ejercer su ministerio en lugares de culto reconocidos, donde no se permite la presencia de menores de 18 años. Además, los grupos religiosos tienen prohibido realizar cualquier actividad religiosa online sin la aprobación previa del Departamento Provincial de Asuntos Religiosos. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, también intervino en la conferencia. Esta obediencia al Papa no solo no daña el amor que cada uno debe tener por su país, sino que lo purifica, lo renueva y lo reaviva. El Papa quiere que los católicos chinos amen a su país y que sean los mejores entre sus ciudadanos. El Papa, como representante de Dios que es, ama a todas las naciones, ama a China, vuestra noble gran nación, y no la coloca detrás de ninguna otra. Reflexionando sobre los 100 años que han pasado desde el concilio de Shanghái, deberíamos hacer caso a las palabras del cardenal Parolin que recuerdan que servir al Papa no significa traicionar a tu país, sino que la obediencia al Papa aviva el amor a la patria. En el corazón del Señor Jesús vemos la fuente de nuestros sacramentos, la fuente de nuestra vida y la fuente de nuestra curación. Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Este año, la solemnidad se celebra el 7 de junio. La fecha cambia cada año porque se celebra el viernes siguiente a la octava del Corpus Christi. La conmemoración se remonta a 1673. Una monja francesa de la Orden de la Visitación de Santa María, en el este de Francia, comenzó a recibir visiones sobre el Sagrado Corazón. Jesús se apareció a Sor Margarita María a la coque en una capilla de Paguet-Lemonial. Reveló formas de venerar su Sagrado Corazón y expresó su inmenso amor por la humanidad. Apareció con el corazón visible fuera del pecho, en llamas y rodeado de una corona de espinas. Jesús dijo a Sor Margarita María, Mi Sagrado Corazón es tan intenso en su amor a los hombres, y a ti en particular, que no pudiendo contener dentro de sí las llamas de su ardiente caridad, es preciso transmitirlas por todos los medios. El Padre Christof Marcianovic, Maestro de Ceremonias del Papa, afirma que el culto al corazón de Jesús es muy íntimo y se ha reflejado en la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos, desde que en el Calvario un soldado atravesara el costado de Jesús para confirmar su muerte. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, describe ese momento en una de sus homilías y dice que es el comienzo de los sacramentos de la Iglesia, especialmente del bautismo, del agua que nos lava, y también de la Eucaristía, sangre que nos alimenta, que nos da la vida. Estas visiones continuaron durante 18 meses. El 16 de junio de 1675, Jesús dijo a Sor Margarita María que promoviera una fiesta que honrara a su sagrado corazón. También dio a Sor Margarita María 12 promesas hechas a todos los que veneran y promueven la devoción del sagrado corazón. A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Daré la paz a las familias. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. A todos los que comulquen los nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Sor Margarita María murió en 1690 y fue canonizada por el Papa Benedicto XV el 13 de mayo de 1920. El Vaticano se resistía a declarar una solemnidad al Sagrado Corazón, pero como la devoción se extendió por toda Francia, en 1765 concedió a este país la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Se estableció la celebración y es interesante saber que en Roma solo se estableció para la archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Y así permaneció al principio durante casi un siglo, hasta que Pío IX en 1856 extendió esta festividad a toda la Iglesia Universal. En 1856, el Papa Pío IX designó el viernes siguiente a la fiesta del Corpus Christi como fiesta del Sagrado Corazón para la Iglesia Universal. Desde entonces, el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y a su inmenso amor por todos nosotros. Antes de empezar el régimen de entrenamiento para convertirse en guardias suizos pontificios, los posibles reclutas visitan el Vaticano. Al frente de este grupo en particular estaba el alabardero Nico Kaufmann, que les guió a lo largo de las actividades de la semana. Esta mañana participaron en una audiencia general. Pudieron presenciar cómo el Santo Padre recorría la Plaza de San Pedro. El objetivo de los guardias es proporcionarles una visión más cercana de lo que pudieran ser sus deberes y responsabilidades. Dos palabras resumen el deber de un guardia suizo pontificio, lealtad y valentía. Estamos aquí para servir a Francisco o a sus sucesores. Y naturalmente, aquí estamos con la máxima fidelidad para protegerle en caso de necesidad. Para nosotros, los guardias suizos, la protección del Santo Padre es la misión principal, la número uno. Esto significa que cuando vemos que el Papa se mueve, cuando ustedes ven a su alrededor a los de traje y corbata y a los de la gendarmería, detrás también está la guardia suiza pontificia. Anteciparse al peligro y neutralizar las amenazas son algunas de las responsabilidades clave en la protección del Santo Padre. Cada vez que el Papa Francisco asiste a actos públicos y celebra santas misas, ya sea en viajes apostólicos al extranjero o en la ciudad del Vaticano, su seguridad personal está en juego. Cuando el Santo Padre viaja al extranjero, especialmente en viajes apostólicos, nosotros también lo hacemos para prestarle apoyo y protegerlo de cerca. Es un momento muy especial para nosotros, pero también es un momento en el que el nivel de atención es máximo, porque vamos al extranjero y no estamos en nuestro terreno. El deseo del Papa Francisco de viajar a la periferia puede crear muchos momentos realmente hermosos, pero difíciles a su vez para un cuerpo de seguridad. Pueden surgir situaciones inesperadas e intensas sin previo aviso. Tanto con el Papa Francisco como con otros pontífices recientes se han vivido momentos y acontecimientos casi catastróficos. En 2007 y 2008 se produjeron atentados contra el Papa Benedicto XVI, el primero en la misa de vigilia de Navidad y el segundo contra el Papa Móvil en la Plaza de San Pedro. En noviembre de 1970, el Papa Pablo VI sufrió un intento de apuñalamiento en el aeropuerto de Manila, Filipinas. Y en el momento quizá más tristemente célebre, el 13 de mayo de 1981, el Papa San Juan Pablo II recibió cuatro disparos en la Plaza de San Pedro mientras viajaba en el Papa Móvil. Hemos jurado, si llega el caso, dar la vida por el Santo Padre y respaldamos este voto. Esto es lo que más nos une a todos. Este juramento de poder estar de pie el 6 de mayo y poder jurar no solo delante de mi familia biológica, sino también delante de mi familia de guardia. Eso sí que es serio. Antes de la ceremonia de juramento, los nuevos reclutas realizan el examen de seguridad para comprobar su preparación. En esta parte del examen, practican con pistolas paralizantes para neutralizar a un asaltante. Practicar la seguridad también es primordial para evitar dañar a turistas y peregrinos inocentes. Así que lo mejor que podemos hacer cuando se trata de armas es usar el sentido común. A menudo que uno tenga formación, nadie debería tocar un arma porque así es como ocurre en todos los accidentes. A veces con armas supuestamente descargadas que en realidad están cargadas. Siempre ocurre por estupidez, por negligencia. Dentro de la armería del cuartel de la Guardia Suiza, el alabardero Gianluca Andreato es responsable del mantenimiento de los uniformes, el equipo de protección y las armas que los guardias llevan en servicio y en actos importantes como la ceremonia de juramento, la vigilia de Navidad y la misa del Domingo de Pascua. Aquí contamos con parte del armamento especial. No está especialmente protegido, no es realmente grueso, pero al frente tiene un santo especial. Tenemos aquí a San Nicolás de Flue, también llamado hermano Klaus en alemán. Es nuestro santo nacional y uno de los santos protectores de la Guardia Suiza. Tenemos el peto, tenemos una placa posterior y también un collar. Además, están estas grandes placas de brazo, todas unidas con bandas de cuero. Podemos verlas aquí. Están todas atadas juntas con esas correas. En la parte superior tenemos las bandas de los brazos que van cerca del cuello y esta es la nueva forma del casco. Aquí tenemos la pieza en la que entra una pluma que lo rodea todo hasta aquí. Este es el emblema de nuestro papa, el papa que nos fundó. Más adentro no hay más que cuero. Así es en realidad. No es cómodo de llevar, pero Jesús sufrió en la cruz y nosotros sufrimos con el casco. Jesús sufrió en la cruz, y nosotros sufrimos con el helme. Gianluca continúa mostrando los distintos fusiles, uniformes y espadas, aunque admite que los más potentes no se encuentran en esta sala. Nuestro comandante nos dijo, citando el padre Pío, que nuestra ametralladora, es decir, nuestra arma más potente, es el Rosencrantz, el Rosario. Y así es. Considero que aquí también tenemos un arma que puede tener consecuencias fatales. En el próximo episodio de Vaticano les traemos la última entrega de nuestra serie sobre la Guardia Suiza Pontificia, en la que miramos hacia el futuro de la Guardia e incluso más allá, hacia la vida después de los guardias que terminan su servicio.